que tal buenas noches mis amigos empires vamos a dar inicio a la guerra me ha estado yendo mal últimamente si he estado grabando pero al no haber buen material pues ni siquiera ni siquiera pierdo mi tiempo en editar ahorita quedan 7 horas todavía no han hecho ni un ataque en ninguno de los dos tipos estos vamos a ver que nos depara mi elemento fuerte es el murado no hay nada de murado de hecho nada más hay los 3 de arriba y los 3 que pueda juntar y párale de contar no hay azules tampoco y no hay rojos entonces tomo los azules estos lo que no me vendría nada mal si no sale nada ni rastro de que vaya a salir es muy malo lo bueno es que es lento lo malo es que le estoy forzando a darle mucho maná rojos azules ahí están los morados prefiero tomar maná digo ahí están los morados pero prefiero esto ah muy bien que hay otro morado yo dije rojos y azules bien este está muerto yo espero que con esto lo mate porque si no va a curarse bastantito ah revivió no contaba con ello lo bueno es que ya se lo quitó mmm quien más creo que voy sobre la dama del lago si dama del lago hierro pariente dama del lago hierro más morados caen rojos azules bien todos los colores que me sirven bien 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 ya me tocaba una matate dile wey si desafortunadamente este me llevó al baile también mmm este que hace nomás con que golpe mmm todos los amigos cada vez que otro danse su habilidad especial bueno puedo hacer algo de daño mmm mmm eh no voy a tomar las espaditas el que ahorita se va le va a purificar eso va a atacar y luego lo va a purificar mmm si chinga su madre nos va a quitar el ataque no de todas formas no podía activarlo ojalá y con mis propias espaditas no nada más tenía uno no mate esa uy si le quito si por acá ya casi lo tengo ya casi lo tengo ya casi lo tengo ya casi lo tengo ya lo tengo nada más que Loki va a ser de las suyas que hizo ah le quité le quité su mana bueno rojos y azules bien y además que ahora si va a cargar Loki pero yo voy a usar a la dama también mmm si a la dama por qué no yo creo que con eso le quito a Loki su mana no le pegaron a Loki ay dios bueno no estuvo tan mal y ya la dama está casi eliminada y no puedo acabar con ella bueno aquí se va creo posado espérate mmm que hago que hago que hago que hago que hago voy a cargar a Loki ay no ay decir a él no él no quiero cargarlo bueno les impide usar sus artimañas uso espaditas y ahí está ahora si es jaque mate con estas espaditas no puedo no puedo permitirlos cargar ya como quiera lo alargué como quiera aguanto el equipo otro morado ahí por favor pero pégale ya estaba ganada y la alargué mucho este no revive así que sáquese creo que no me sirve mucho con este si yo uso maná va a hacer daño no si ahí está está interesante esa habilidad mmm no me dejo darle otro hipopotamazo ya muerte alargó mucho alargó mucho seis minutos es demasiado vamos por el segundo tiro 5200 contra 4800 no está mal yo llevo rápidos y llevo a Kirill para desarmarle sus burlas si no te volverás a burlar de mí se ven muy muy buenos este muy bueno el tablero se ve bien bastante bien mmm como hago más amarillos como hago más amarillos ahora quien quiero eliminar realmente mira primero eso se le va a purificar primero que nada así que aguanto ahí con eso mmm así cargo el morado también voy a eliminar a la curadora si digo tengo para bajarla con todo este arsenal así que primero le pego así luego le pego así si ahora a esta por qué no zap yo creo que con las fichas amarillas la elimino porque traigo tres amarillos no bueno le echo morados entonces y ahora si zap si esta puede dar lata con sus minions lo bueno es que ya no hay casi nadie en que de lata lo malo es que está rápida muy rápida en realidad vamos a ver cómo está su golpe uh ya vadió se nos lo traía contemplado ahora voy a eliminar aquel cuate antes de que haga su compartir daño tiene mucha resistencia pero con esa bajada de defensa como quiera va a aguantar los tres golpes mucha mucha defensa así con el subida de ataque y tómala que hago que hago que hago que hago mientras hago maná así el normalito porque ahorita voy a requerir purificarle eso y con esto lo purifico bueno y se sirve a purificar solo de todas formas puedo resistir ese golpe puedo resistirlo pero sí zap aguanto eso no traía contemplado si zap 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 y todavía tenía ese diamante azul muy bien vamos bien vamos bien no creo que esta racha continúe o al menos no tan fácil pero ya llevo dos de dos tercer tiro cinco mil cuatrocientos contra cuatro mil novecientos yo creo que el que anda ahí decolado es unite pero está bien si lo llevo por rápido y porque tiene buenos tiene buenas cosas tiene lo suyo unite pues estoy obligado a juntar estos azules con suerte me salen más azules son insuficientes bueno primero tomo azules por acá después hago la mayor combinación que se pueda amarillos azules y rojos bien verdes están de más pero bienvenidos voy a buscar hacer todo el daño que se pueda porque este con su burla y con su potenciada bueno ya olvídenlo este que puedo hacer yo ah ya se si para hacerles mucho daño si voy a hacer esto suak y luego voy a hacer esto suak si y luego super periodicasos agudos suak bien si está si está cabrón esa habilidad que le copia el hipopótamo está cabrón y ahora le quiero sacar la vuelta si puede sacar la vuelta bien azules contra el rojo naturalito perfecto perfecto pues creo que los puedo eliminar a todos si va de nuevo así swap uno por aquí swap uno por aquí swap está buena es la habilidad esa del hipopótamo fija es un chingazo cuando lo ocupe con Loki aparentemente no haces daño pero lo vas a hacer después con los demás muy bien muy bien bueno que es este cuarto tiro cuarto tiro 5100 contra 5200 es el más cercano no más falta que este es el más parejo en mis peleas nada más falta que con este no lo elimine pero pero bueno a ver fichas fichas aparentemente hay hay con qué trabajar si pues me voy con lo obvio primero verdes acerco morados dejo ahí cerquitas azules también un diamante azul no está mal y pues tomo lo que me dé morados caen solos excelente que hago que hago que hago tomo los azules un diamante rojo que no me sirve para nada voy a atacar directo y macizo tomala y espero que con estos verdes hacer suficiente daño no no fue suficiente al menos morados verdes rojos chingos de rojos ahora que no tengo rojos tantos rojos que no los puedo ignorar que salga un verde que salga un verde no no quiso no puedo ignorarlos que salga un verde que salga un verde aquí un verde un verde un verde un verde chinga tu madre vamos porque me hurque yo lo quería por los verdes ándale bien viene la cura viene el contra nomás con carres van a compartir daño ay dios mira curo espero que se ecualice todo eso tranquilo dalai viene el golpe de minomo viene el golpe de de liana así que venga por aquí lo bueno es que el tablero no se purifica las fichas que iban a hacer daño siguen haciendo daño bien 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 más verde por acá la vida temporal no se la van a purificar lo del ataque creo que la vez pasada vi que no parece que lo del ataque no se purifica que se me hizo hasta raro así que me voy a arriesgar menos vida menos ataque un cierre un cierre por aquí vamos a eliminar esto otro ya está acabado un suspiro y se nos muere como quiera como quiera le voy a dejar si mira lo del ataque no se purifica eso está muy cabrón se descarta todo lo que dice indescartable excepto eso está muy muy chido si suaz 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 y le acerco los verdes por si acaso esa esa noma esa nomita verde mis respetos está bien cabrona está bien cabrona muy bien quinto tiro aparentemente no tiene mucha forma este ataque digo el free que no respeta lástima que hay ecualización llevo dos muy rápidos y llevo a leónidas que independientemente si se ecualizan él va a quitarles maná es bueno este sí y todos los demás maná rápido 5100 contra 5400 también es de los equipos más cercanos pero a diferencia de los otros no llevo mucha potencia no hay mucha potencia y amarillo contra amarillo como que no es muy buen negocio y aún así decido tomarlo voy a tomar que se acerquen los amarillos ya tengo amarillos como hago más amarillos que tengo dos amarillos pues ni hablar voy a procurar hacer todos los todo el maná amarillo que se pueda lástima que no lo active antes eso puede ser muy malo eso puede ser muy malo de hecho no tiene caso ni que arroje a Malossi no en esas condiciones así sí así sí porque voy a intentar robarle su maná no intentarle voy a robarle su maná como quiera se va a curar bueno pero tengo un diamante voy a cargar otra vez rápido tiene burla los protegió sí ya se lo quitó ahora sí puedo atacar un poquito más con confianza y además lo voy a proteger de andar haciendo tonteras que no me convienen a mí así no juegas bloqueado amarillos es lo mejorcito que puedo hacer que se ecualice que se ecualice ahorita se ecualiza no murió y no cargué dije bueno al menos que cargue al frique chingao ahí viene no que no copia bueno al frique dije nada más lo bloqueamos aquí cargo con el frique espera la ecualización pero corro el riesgo de que me lo quite que me quite el maná no le pegues al frique nomás tienes dos espadas no le atines al frique al frique no al frique no al frique no sí le pegó al frique no le pegues al frique chingas a tu madre y es que tengo que eliminarle esas espadas si no no me va a dejar cargar ahí está una una espada menos chinga tu madre ahora tiene burla no me sirve nada tampoco tengo que aguantar bueno al menos lo voy a eliminar si se puede si se puede si se puede si se puede bien ay 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 ahora si maná para todos para que se ecualice y todos tengan maná bueno se fue la dama no estuvo tan mal entonces abusado bueno yo les quito su maná primero con el frique para ver quien quien queda inmune quedó inmune aquel cuate pero de todas formas voy a eliminar de todas formas los voy a eliminar si voy a cargar al frique otra vez y entonces ahora si todos los cubazos contra 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 cuantos contra cuantos vale ja que mate ah con que si eh te quieres burlar de mí te quieres burlar de mí si se le va a ecualizar pero yo ya tengo esto y además cargo con estas otras tres de volada la ventaja de traerlos muy rápidos cierro otra vez están cayendo como como moscas último tiro último tiro mucha presión porque voy cinco de cinco pero con cuatro mil quinientos este si está un poquito más retirado como no la llevo muy clara llevo tres rojos contra ningún verde y hay azules no parece buen negocio pero yunai y kagan son buenos golpeadores voltux es este es este potenciador y ante la duda pues llevo dos curadores uno que además descarta y thorn que también es golpeador no tengo nada más mejor que thorn pues parece que no si no está nada nada claro pero hace rato que no llevo a thorn pero pega bien pega bien es confiable entre él y kagan pueden hacer mucho mucho daño entonces no hay rojos voy a tomar verdes y azules con suerte me salen rojos allá abajo si no no quisieron bueno a seguirle con los azules uy está muy disparejo esto bueno vamos a invocar entre morados y verdes vamos a invocar rojos ahí cayeron los rojos bien se acercaron otros cuantos no estuvo mal no estuvo mal si me la puedo llevar ahí calmado siempre y cuando no la curen rojos se acercan hay más rojos bien 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 aquí descarto primero después le doy su catorrazo si no muere con estos azules van a caer los rojos después de esto y va a hacer muy buen daño si me preocupa aquel que hace que compartan daño rojos ahí bien ok 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 aquí se pone bueno primero potencio mi ataque le hago mucho daño le hago mucho daño ándale wey y ahora ya no tienen curadora además cae buenos rojos bienvenidos 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 le voy a pegar a no a este este que está aislado para tener todo el lado izquierdo para golpear y además acerco rojos si bien y lo cayó un diamante rojo fíjate se hizo con este con este equipo perfecto dirigido entonces yo ahorita sigo potenciado de ataque puede hacerle mucho daño a este viejo aunque tiene defensa tiene defensa no importa fue un daño importante si tomo rojos si no cargan van a estar muy cerca no si cargan por la habilidad de cagan de que nos dan más mana que crees ya se debía haber subido el ataque debía haber hecho esto y luego esto y luego esto 6 de 6 bien 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 se acomode muy bien el tablero obviamente necesitas esquina que no este tan tan culero este por lo menos está culero culero ni todos los movimientos que hacen que hacen que cargues a tiempo pero ahí quedó 6 de 6 con la cuenta grande ahora nos toca con la cuenta chica 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.